mis amigas y amigos muy buenos días a todos o muy buenas tardes ya son tardes aquí en arizona hoy es el 2 de septiembre y estamos de fiesta aquí en esta casa porque ya les dije en el vídeo de anoche que mi bebé cumpleaños mi bebé más grandote cumpleaños así que le vamos a hacer algo chiquitito nada nada grande nada súper caro ni nada de eso como les he dicho nosotros todo lo que celebramos es el un año más de vida estando con familia comiendo algo rico no es nada así que digamos que hay y andamos en el baile que vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro no nada más es un momento familiar de de disfrutar aquí unos con otros invité a mi hermano y luego él invitó a su amiguito y luego pues la amiguita anda allá entrenándose así que ya no va a poder venir pero es nada más de pasar un ratito aquí entre familia me pidió que quería comer de esta esos camarones enchilosos que les he pedido a que les he mostrado pues en vídeos que como que saben a mucho a ajo así que yo se los voy a preparar aquí en la casa nada más la salsa eso sí la mando pedir en el restaurante yo preparo el resto de cosas aquí como quien dice las papas los los elotes y todo eso y los camarones y ya nada más le revuelvo la salsita le vamos a hacer unas hamburguesas para los que no comen camarón ni nada de eso porque ya ve que en mi esposo y la chiclecito no comen eso es todo lo que vamos a hacer había traído cosas para hacer guacamole y cositas así un revoltijo como se puede decir así que mi esposo se va a encargar de las hamburguesas yo me voy a encargar de la de los camarones y pues mis amigas como la ven la vida pasa súper rápido la vida se va en un abrir y cerrar de ojos mira uno a sus hijos yo me acuerdo cuando mi chiquito tenía que recién nacidito unos cuantos añitos y ahora ya es un hombre de 21 años aquí en eeuu ya pues de los 18 para arriba se consideran un adulto pero pues ya tiene sus 21 años y le doy tantas gracias al eterno que nos haya prestado a los dos hombrecitos a mi chiclecito también pero mis dos varoncitos que pasamos por momentos difíciles nosotros dos tres juntos pues echándole ganas a la vida y todo lo que tuvimos que vivir pero la hicimos mis amigas aquí estamos estamos felices estamos los miro que son hombres buenos hombres cariñosos hombres y temerosos del eterno así que estoy muy feliz con lo que el eterno me ha regalado porque son un regalo de él ustedes saben que los hijos no son de nosotros son prestados y por eso les estoy súper agradecida estoy súper contenta porque los miro y yo sé que el eterno no yo yo no los he guiado porque yo soy una persona faltosa una persona que tienen ha cometido tantos errores en su vida sino que el eterno me los ha guiado por un camino que al que ellos yo los miro que sólo buscan de él solito sin que yo los ande empujando si de repente pasa algo ellos hay veces que me aconsejan de lo del eterno o algo que les aconsejan a sus amigos del eterno o traen a sus propios amigos a que nosotros les hablemos de ello así que todo eso me da tanta alegría estoy feliz estoy celebrando este día miren a quien tengo aquí salud a las amores las una vueltecita ay qué bonita mi bebé anda ya bien bañadita también estamos aquí bien confortables en la casa right we're comfortable me da vergüencita one two three happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear chango happy birthday to you yay say hi everyone what kind of hig is that? tres leches nice hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!